Así es que tú eres la mujerzuela con la que se revuelca Rodolfo. Pero ya señora, cuida muy bien sus palabras, ¿no? No diga lo que no es. No me nombra la bestia de Rodolfo, Lucía. Mira, Nacha. O como te llames. Déjame decirte que en esta hacienda no se siembra una sola semilla sin que yo me... Yo conozco muy bien a las de tu calaña, sé por dónde van. Yo no sé por qué usted dice eso. ¿De qué es lo que se me acusa? Si son ustedes los que abusan de nosotros. No se me olvida. Cuando azotó a mi compañera. Y lo haré contigo también. Si me entero que viniste a ganarte la vida como prostituta. Si no te gusta trabajar aquí, como la que se escapó. Entonces lárgate como ella. Que en este momento debe haber caído en manos de inmigración. O está de vuelta en su pueblo. O tal vez en la cárcel. Nosotros pagamos una fortuna para mantener a las autoridades lejos de aquí. para protegerlos a ustedes. Les damos casa. Les damos comida. Les damos empleo. ¡Les pagamos! Así es que anda quitando ese cuerpecito del doctor Rusián. No lo metas en problemas. O vas a terminar llorando lágrimas de sangre como tu amiga. ¿Por qué no te haya agarrado la migra, madre? ¿Dónde estás? Nunca, ¿dónde? Busqué tus huellas Y de ningún modo pude encontrarlas Y acabo de servir esa botella Y ya te tomaste la mitad. Si es un incendio lo que quieres apagar, el tequila no es bueno para eso. No es tan malo trabajar en la finca. Tienes techo, tienes comida y tienes platica para pagar tus tragos. Gracias. Y eso es bueno. Ya vuelvo. No hay nada bueno en este pantalmite. Estás viva y eso es bueno. Eres muy bonita y eso también es bueno. ¿Tú qué sabes de mí? He visto tanto dolor, tanta rabia y mucho odio de lo que estoy viendo ahorita en tus ojos. Lo único que yo quiero es que me paguen lo que me deben. ¿Te refieres a Rodolfo? Nacha. Me llaman Nacha, ¿verdad? No, no, no. Hola, Nacha. El doctor Rodolfo es un hombre muy extraño. Es de esos hombres que nunca se sabe ni qué sienten ni qué piensan. Y eso nos llega a atraer mucho a las mujeres. Atraerme. Está loca. ¿Cómo puede atraerme un maldito hijo de perra, conmés? Y tú le gustas a él. Y la prueba de eso es que todavía estás diva. ¡Ah, no, hija! ¡Ah, no! ¿Quién es ella? ¿Dónde está? ¡Más de mesiquiarme! ¡Pero no puedo decirle lo que no sé! ¡Vámonos! Permisa, acuérdate que no puedes tomar licor porque... No, no, no. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? No, eso no es verdad. ¡Sí lo hiciste! ¡Me golpeaste! Y cuando ya yo no podía más, entonces abusaste de mí, cobarde. Qué ironía. Yo pensé que vendrías a agradecerme el haber cubierto tu vida de flores. Ya una vez abusaron de mí. Y juré que nunca nadie más lo volvería a hacer. ¡Estás muerto, Rodolfo! Y no me importa lo que pase después. ¡Vin a matarte!